¿Poner impuestos en una época de todo un año prácticamente de recesión? ¿Qué pretende el ministro? Bueno, nadie entiende qué pretende el ministro, pero... ...loque económico en Éxitos a Perú. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Guido, buenos días. Buenos días, aquí estamos. Un abrazo. Buenos días. El ministro de Economía anuncia alza de impuestos selectivos al consumo, año 2024. Dice que el 23 no se podía hacer y que lo están postergando para el 2024. Y que el día de hoy va a dar detalles en una conferencia. Dice que va a ser gradual. ¿Qué opinión tiene sobre el tema, Guido? Bueno, totalmente en contra, ¿no? O sea, poner impuestos en una época de todo un año prácticamente de recesión, ¿qué pretende el ministro? Bueno, nadie entiende qué pretende el ministro, pero al mismo tiempo ha propuesto un presupuesto general de la República aumentando el gasto. Y entonces, todos les hemos venido diciendo desde hace meses que uno de los efectos nefastos de su recesión es menor recaudación y que iba a tener un problema serio fiscal. Ya lo tiene. Y encima, ahora lo quiere resolver agravando la situación porque va a afectar a todas las pequeñas bodegas y a todos los pequeños negocios y a todos los ciudadanos que consumen bienes que él va a afectar con un impuesto selectivo al consumo que, para decirlo en criabio clarito, lo que significa es aumento de precios de todos esos productos. Y cuando tienes una recesión y encima pones un selectivo, las ventas caen más. Eso le ha pasado en la historia. Todavía me acuerdo de un ministro de Economía que creyó que resolvía su problema fiscal subiendo el impuesto selectivo de la cerveza. No sé si tú tienes los años y las canas que tengo yo, pero nos burlamos de él porque resultó que finalmente la gente dejó de tomar cerveza y los jóvenes tomaron una cosa que se llamaba Cienfuegos. Que claro, era gasolina de avión. Eso que hacía Rerdó. Dios mío. Exactamente. Oye, me acuerdo de Cienfuegos en mi época de estudiante universitario pelado. Teníamos que tomar Cienfuegos. No había otra opción. Por eso te lo estoy haciendo recordar. Debe haber todavía. Ya no creo. No, no. De eso después desapareció. Esa era para hacer funcionar moto, creo. Exactamente. Y entonces todos nos reíamos del ministro porque terminó recaudando menos con el impuesto selectivo porque el consumo se fue al piso. Y las cerveceras gritaban como locas porque vendían muchísimo menos, ¿no es cierto? Y le dieron espacio en el mercado a Cienfuegos y otros venenos de ese tipo. Y entonces el señor Contrela se ve que no tiene idea de lo que es la elasticidad precio de demanda. Es un tema básico que se estudia en el primer ciclo de economía. Por favor, que lea ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama elasticidad? Elasticidad precio de demanda. Voy a leerlo yo. Voy a leerlo yo. Elasticidad precio de demanda. Ok. Exactamente, ¿no? O sea, son temas técnicos. Yo entiendo que nuestros oyentes no conocen el asunto pero yo estoy seguro que el sentido común les dice si en recesión subes precios por el impuesto selectivo. Más recesión. Más recesión, pues. Caen las ventas. No hay que ser muy economista para saber eso, ¿no es cierto? Lo que él tiene que hacer si tiene un tema fiscal es que racionalice su gasto. Cosa que no ha hecho porque ha aumentado el presupuesto de gasto de este año. Entonces, por ahí va la cosa. Hay que recortar gastos, señor ministro. No incrementar impuestos. Correcto. Gracias, Guido. Un fuerte abrazo.